No quiero morir oyendo esto. Eh, Iris, ¿sabes qué tipo de pescado tienen en Paco? Negativo, sargento de primera. Eh, Reker, Reker, ¿estás despierto? Despierta, tío, quédate conmigo. Bien hecho, Reker. Eres un contactar de primera, ibas bien. Hasta que se jodió. Enciende la luz, Pac. El asiento no se mueve. ¿Estás atrapado, Sargento? Iris, en una situación así lo peor que puede pasar es que hunda el pánico. Cuando hablas así me acojono, tío. Pac, ayúdame a mover este asiento. Nos seguimos hundiendo. ¡Mierda! Te sacaremos de aquí. ¿Me oyes? ¿Cómo? Las puertas están atrancadas. ¡Mierda! Esto no era lo que tenía que pasar, Iris. Reker, coge mi arma. ¿En qué cojones piensas, Jan? ¿En qué cojones piensas? Si el lobo quiere sobrevivir, tiene que arrancarse la pata. ¡Dispara! ¡Negativo, no lo hagas! ¡Ahora, Reker, revienta la ventana! ¡Es una orden! ¡Joder, Reker, no lo hagas! ¡Salvaos vosotros! ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Ni una mierda, tío! ¡Ya me has oído! ¡Revienta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Maldita sea, Reker! ¡Casi te meto un tiro! ¡Has perdido a los otros! ¡Tranquilo, Pac! ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió, viene aquí directamente. Eran rusos, ¿no? De operaciones, primero estaban allí y de repente ya no. Respira hondo, hijo. ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo. Bien hecho. ¡Mierda! Ya es el día. Hay que ir al punto de extracción. ¿Sabes dónde está, Iris? Pensé que estaba contigo. Voy a encender la radio. ¡Tombstone 3! ¡Tombstone Oficial! ¿Dónde estás? ¡Tombstone Oficial! Llegan desde el norte y son muchos. Solicito fuego de cobertura para retirada. Recibido, Iris. ¡Te tenemos! ¡Reker, vete preparando! ¡Me estáis cubriendo! ¡Ponte donde la ventana hay! ¡Qué cubrida, Iris! ¡Alto el fuego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Hable más! ¡Reker! ¡Enemigos en las ventanas del frente! ¡No me dejan moverme! ¡Sigue lo que viene! ¡No me dejan moverme! ¡Vienen más! ¡Los BES! ¡Disonados! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Iris! ¡Sube aquí! ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! Échame una mano. ¿Todo bien, Iris? Creo que este refugio no es muy seguro. Tombstone, adelante. Por tres, aquí oficial Tombstone. Tenemos el paquete, pero se ha armado una buena. Nos vamos al punto de extracción. Recibido, Tombstone. Helicóptero de camino. Tiene la patrulla en posición. Abajo, en el atrio. No nos han visto. Acabaremos con ellos juntos. Márcalos y da la señal. Dispararemos a los ofendidos a tu señal. ¡En el mar! ¡Cuidado! ¡Están en las salas laterales! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡A la sorry! ¡Atacando al objetivo! ¡No! 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 ¡No hay otro camino! ¡Vaja ahí! ¿Todos bien? ¡Saldremos por aquí! ¡Rekker, busca explosivos en esa caja! Bien, hazle cantar. ¡Apartaos todos! ¡Venga, hazle! ¡Rekker! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Oficial Tunstone! ¡Aquifa y el CER2-1! ¡Vamos de camino! ¡Cuántos falta! ¡Cambio! ¡Me alegro de oírte, Hawkins! ¡Estamos llegando! ¡Sube a tu gente al tejado! ¡No me hagas esperar! ¡Explora la zona, Rekker! Ese es el edificio. Es más bien medio edificio. Oye, Rekker, los prismáticos son muy útiles. Vale, las dos chimeneas. Todo recto. ¿Lo ves, Rekker? Deberías ver el punto de extracción que hay al suroeste. Nord半fé Solutions ¡Gracias por Raúl! ¡Gracias por Raúl! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Tenid cuidado! ¡Detecto muchas señales de calor más adelante! ¿Nos podéis echar una mano? ¡Decubriré mientras avanzas! ¡Mándame objetivos! ¡Gracias, Fireman! ¿Has oído, Recker? ¡Márcale los objetivos! ¡Recibido! ¡Atacadlo! ¡Los mirarán! ¡Muerte con quien para! ¡Vamos a rey! Recarcamos ahora, a ver que estuvo... ¡Vale, dinos los objetivos! ¡Muerte con quien para! ¡Muerte con quien para rompice! ¡Suscríbete! ¡Muerte con quien para oscione! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!